Este programa, o los dos programas mejor dicho, se trabaja de manera preventiva invitándolos a los espacios, a los niñes y a los adolescentes, jóvenes también participan toda la familia participa en realidad de los espacios a diferentes talleres o actividades que vamos realizando y atravesado siempre por temáticas de prevención como por ejemplo violencia de género, consumo problemático, ESI, no binaria esas son las temáticas que este año atraviesan a nuestro programa Acá en Viedma, la distribución es en varios barrios de la ciudad comprometidos a acompañar problemáticas que nos están atravesando por ejemplo en el barrio Seferino tenemos un centro, en el barrio Lavalle, en el Álvarez Guerrero bueno acá en el IPPB Galpón Amarillo, en Casita de Nebuena en el barrio Guido Viruta, la Viruta que está en el barrio Patagonia y Sonoridad Andina que está trabajando en el Parque Independencia y en el Camo en el Galpón Amarillo estamos con actividades deportivas como atletismo, los charitos natación, después artístico, reciclado y baile urbano, zumba y culturales, también tenemos el espacio de percusión y charango Los participantes que concurren al Galpón Amarillo son aproximadamente 120 entre ellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia también que acompaña bueno y para las inscripciones a los talleres nosotros abrimos la convocatoria y vienen a hacer la inscripción directamente acá al espacio estamos nosotros en horario de mañana de 8 a 14 horas y de 14 a 19 bueno después como última actividad de nosotros tanto en el verano como en el receso escolar verano-invierno hacemos otra actividad distinta a lo que son de los talleres por ejemplo llamamos colonias de verano e invierno donde hay más convocatorias ya que están en receso escolar recibimos más participación de niños y adolescentes entonces es una manera de contener ese espacio que le queda libre a ellos y también tenemos el espacio como en el receso escolar